La mamá también la pasó ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Déjelo pasarme! ¡Viene acá ya! ¡Ah, sí prendió el bocho! ¡Ah, no, no prendió! Tomo, ya se les metió todo el agua, ah ¡Órale! ¡Ya jaló otra vez! ¿Qué carro es ese? ¿Cabalier? No, eso no es como... ¡No, no, no! ¡No, no, no! A ver, veamos otro que se quede ¿Eh? Mira, la doña vino y se quedó aquí y se lo acomodó para bajarse Ella... Y ya se bajaron los del carro ¿Cuál? ¿Ahí estaban arriba? Ahí está, arriba ¿Me van a ayudar a sacarlo? ¿Y esos güeyes? ¡Uy! ¡Ya se quedaron! Ya abarré, échale la mano Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... De todas maneras nos vamos a mojar, Santiago ¿Sí? Sí, tarda muchísimo en bajar así Y se va a meter el agua Y se va a meter el agua Vámonos ¿Qué? Vámonos 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 Está bonito ese carro lón de ellos DC ¿Vámonos? Frieden ¿Vámonos? Se acaba ahí hasta la esquina Ahí en la esquina Bueno, sí, ese pedazo es el feo Pues como pudo Mira ese mochito se va a quedar Ah, no Este güey ¿Qué le pasa? Mira, ya se detuvieron, se les van a quedar ahí Es que si se queda uno, pues los demás se atascan y ya dejan de acelerar Pero sí está bajando, ¿no? Ahorita he llegado hasta acá Sí, sí está bajando O sea, a ninguno se le ocurre que no le entren un escape del agua Tú lo sabes Sí, 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 sí